Las patatas, las manzanas y la cebolla saben igual. En el mundo de la gastronomía, a veces encontramos curiosidades que nos desafían y nos hacen cuestionar nuestra percepción. Hoy queremos llevarlos a un fascinante viaje donde descubriremos un enigma culinario. ¿Qué pasaría si les dijéramos que las patatas, las manzanas y las cebollas pueden engañar a nuestros sentidos y hacernos dudar de su identidad? Prepárense para sumergirse en este misterio gastronómico. Nos encontramos frente a tres ingredientes aparentemente inocentes. La patata, la manzana y la cebolla. Estos vegetales, que han sido la base de innumerables recetas a lo largo de la historia, esconden un secreto intrigante. En un experimento llevado a cabo en la oscuridad de la noche, un grupo de valientes aventureros se propuso a descubrir la verdad detrás de esta extraña similitud. Con los ojos vendados y la nariz tapada, los participantes se enfrentaron al desafío de identificar qué vegetal estaban mordiendo. El ambiente se llenó de expectación, mientras cada uno de ellos se sumergía en un mundo de sabores y texturas desconocidos. ¿Podrían distinguir la patata de la manzana? ¿Podrían separar la cebolla de sus compañeras en este juego engañoso? Los minutos pasaban y la tensión se palpaba en el aire. Las expresiones de confusión y sorpresa se reflejaban en los rostros de los participantes. Sus papilas gustativas estaban siendo desafiadas. Sus sentidos puestos a prueba. ¿Qué ocurriría al final de este intrigante experimento? Las teorías comenzaron a surgir. Algunos creían haber descubierto el truco detrás de esta ilusión gastronómica, mientras que otros se encontraban aún más confundidos. ¿Serían capaces de resolver el enigma antes de que se revelara la verdad? Para desentrañar este misterio culinario, los participantes fueron llevados a un laboratorio secreto. Allí, un grupo de científicos expertos en gastronomía se encontraba listo para analizar las muestras de patatas, manzanas y cebollas utilizadas en el experimento. ¿Habría alguna diferencia química entre estos ingredientes aparentemente idénticos? Las horas pasaron mientras los científicos trabajaban arduamente para encontrar respuestas. Y finalmente llegó el momento de la revelación. Los resultados de los análisis fueron presentados ante los participantes y el mundo entero. ¿Las patatas, manzanas y cebollas eran realmente iguales? ¿O había algo más detrás de esta intrigante similitud? La verdad estaba a punto de ser revelada y con ella se revelaría un secreto que cambiaría la forma en que percibimos estos ingredientes en nuestra cocina. Pero, ¿están preparados para conocer la respuesta? Manténganse atentos un poco más, por favor. ¿Será que hay alguna conexión oculta entre estos ingredientes aparentemente similares? ¿O acaso hay un truco sorprendente que revelará la verdad? Después de horas de análisis y pruebas exhaustivas, los científicos han encontrado la clave para resolver este enigma culinario. Resulta que las patatas, manzanas y cebollas contienen compuestos químicos que al interactuar con nuestras papilas gustativas, pueden engañar a nuestro cerebro y hacernos creer que estamos abonando algo diferente. Estos compuestos, presentes en diferentes proporciones en cada uno de los vegetales, crean una similitud sorprendente en cuanto a textura y sabor. Es por eso que al bloquear nuestros sentidos, del olfato o el gusto, resulta difícil diferenciar entre estas tres deliciosas pero engañosas opciones. Pero esta sorprendente verdad no significa que estas verduras sean exactamente iguales. Cada una tiene sus características distintivas cuando los sentidos están completamente activos. Sin embargo, este experimento nos ha demostrado la importancia de nuestros sentidos en la percepción de los sabores y cómo pueden influirnos en la manera en que experimentamos la comida. Este experimento gastronómico nos ha recordado que en el mundo de la cocina, los sabores y las texturas pueden ser más complejos de lo que imaginamos. Nos ha mostrado la importancia de estar abiertos a nuevas experiencias culinarias y de no dejarnos engañar por las apariencias. Así que, la próxima vez que disfruten de un platillo que contenga alguna de estas increíbles verduras, les invitamos a apreciar y saborear cada bocado. Recuerden que la diversidad y la sorpresa forman parte de la magia de la gastronomía. Y con esto llegamos al final de nuestro misterio culinario. Esperamos que les haya cautivado tanto como a nosotros y que hayan disfrutado de esta experiencia llena de intriga y suspenso. Recuerden suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante y emocionante sobre la gastronomía. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura gastronómica. Nos vemos pronto en nuestro próximo video donde exploraremos nuevos y secretos culinarios sorprendentes que nos dejarán boquiabiertos. Hasta la próxima y ¡buen provecho!